¿Y qué más quiere que le limpie, señor? Límpiame todo lo que tú quieras, mi amor Mi amor, ¿estás aquí? Sí, mi amor, aquí estoy Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes en esas fachas? Amor, tuve un accidente No te preocupes, mi amor, te ves preciosa Ay, qué mundo Oye, ¿y a Ana Laura? La he buscado toda la mañana y no la encuentro Ah, de hecho, Ana Laura salió Fue a comprar unas cosas de la alacena para la comida No debe tardar Buenas tardes, ya llegué del súper Ana Laura, ¿por qué llegas tan tarde? Paulina te ha estado buscando toda la mañana Recuerda avisarle cada vez que salgas Ella no ve todas las cosas que suceden aquí Tiene toda la razón, señor Señora, una disculpa, he sido una irresponsable No, no te preocupes, Ana Laura Solamente te pido que no vuelva a pasar, por favor Ya es la hora de la comida y no hay nada listo Tiene toda la razón, señora Con permiso ¿Esperas a alguien, amor? No, qué raro ¿Y tú? No, para nada Ana Laura, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Hola, señor, buenas tardes, bienvenido Muchas gracias ¿No le parece que está muy escotado su vestido? Ana Laura, ¿quién es? Soy yo, hermana ¿Hirmano? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está? Lo que pasa es que me dieron vacaciones Y decidí venirme dos semanas a pasarla con ustedes Espero y no les moleste Para nada, cuñado De hecho, esta es su casa cuando tú quieras venir Ah, muchas gracias, Rolando Pero, hermana Déjame prepararte ese cafecito que te encanta Que ya sé exactamente cómo hacértelo Vamos, tenemos muchísimo que platicar Vamos ¿Qué tal si mandas un besito? Buenos días, interrumpo algo Bueno, si es, cuñado Eh, le estaba comentando a Ana Laura Que te hiciera un desayuno como te mereces Porque estamos felices de que estés en nuestra casa acompañándonos Ah, muchas gracias En un momento queda su desayuno, señor Con permiso Ana Laura, te quedó súper delicioso el desayuno No sé qué haría sin ti Ay, muchas gracias, señora Qué bueno que le gustó Bueno, hermana Tú y yo tenemos que salir Me contaron que por aquí hay un café delicioso Vamos, acompáñame a comprar uno, por favor Ahorita, mejor más al rato Tengo cosas que hacer antes No, 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 no Vamos ya Además, el café se toma temprano, ¿o qué no? Bueno, solamente porque te amo con todo mi corazón Amor, ahorita venimos No tardamos Ana Laura, ¿puedes bañar el perro, por favor? Claro que sí, señora Ok, vamos Ay, qué ricos están tus besos, me encantan Y hay cosas más ricas que te puedo hacer allá en la recámara Pero Ana Laura, Paulina y su hermano acaban de salir Van a regresar pronto No te preocupes El idiota de tu cuñadito me acaba de confesar hace rato Que le tiene una sorpresa a la cieguita Todo el día se la va a llevar de compras Me van a dar tiempo de bañar al perro Y de hasta que se seque Pues, siendo así Entonces, vamos al cuarto Claro Bueno, Germán Iré a buscar a mi esposo Quiero hablar unos asuntos de la casa con él Ah, muy bien Te acompaño, le compré un café Quisiera dárselo Bueno, está bien Vamos Vamos Así los quería agarrar par de basuras ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué dices eso? Mi amor Yo puedo explicártelo todo Eso es un malentendido Ningún malentendido ¿Cuánto tiempo tienen viéndole la cara a mi hermana? Mira que revolcarte con la sirvienta aprovechándote que mi hermana no puede ver Eso no tiene perdón de Dios ¿Por qué dices eso, Rolando? ¿Qué estás haciendo? No es lo que parece, amor Yo puedo explicártelo, por favor Lo siento mucho, hermana Pero desde que llegué a esta casa Esa mujer nunca me ha dado buena espina Y ni se diga de tu esposo Mi amor, yo Fuera de aquí, Rolando Llévate a tu amante ¡Fuera! Ay, al menos déjenos cambiarnos Me dan ganas de mandarlos así ya Pero yo sí soy una buena persona Así que tienen dos minutos para largarse de aquí Ya Vamos, amor No puedo creer que Rolando me hiciera eso Y con la sirvienta Soy una tonta por creer ciegamente en él No, hermana Tú no eres ninguna tonta Lo que pasa es que ellos son unos desalmados Que se aprovecharon de tu condición Solo para poder traicionarte a tus espaldas Pero no te preocupes Por suerte me tienes a mí Que yo soy tus ojos Y siempre voy a velar por ti Siempre voy a protegerte Gracias, hermano Ay, quítate Vámonos juntos Ya podemos estar solos No, eres un idiota, Rolando Que me sueltes Ana Laura Ana Laura Valora lo que tienes No pierdas lo más valioso de tu vida Por un placer pasajero Cuida y respeta a quien te ama Morazo No pierdas lo más valioso de tu vida Mira Mi Tiene Lo más Fort